¡Suscríbete al canal! Es tempranito en la mañana, son casi las 5, 5 menos cuarto y felices ya porque el concierto está solo a dos días, eso significa que tiene que apurarse a comprar las entradas porque si no se va a quedar sin ver a este gran artista. Increíble, María, ahí tenemos algunos medios de comunicación que ya están esperando la llegada y obviamente nosotros vamos a estar ya, algunos fanáticos que están con la foto, miren ahí lo tenemos. Hola amigo, oye, ¿ya estás listo para recibir a Luis Ángel Gómez? Sí, listísimo. ¿Vas a hacer que te firme esa foto? Por favor, ¿podés mostrar a los señores de Bolivia Play? ¿Por qué lo hace que le firme la fotografía si es posible? Claro, obviamente si es posible. ¿Cuál es tu parte favorita de la película? A descubrir quién es el malo de la película. Increíble, bueno, ya estamos a minutos, ahí la tenemos a Carla Terraza, gerente de marketing, todos emocionados, Carlita, para recibir a Luis Ángel Gómez Arán. Así es, la verdad que estoy muy contento, hemos madrugado y cómo no madrugar, no por el gallito de oro, la verdad que ya está en suelo cruceño, ya a minutitos de que ya él salga y bueno, a vivir todo lo que va a ser este gran concierto. Así que si usted no ha comprado su entrada, tiene la oportunidad porque ya las entradas están agotando, así que invitarlo, vamos a vivir una noche inolvidable junto a su niño. ¿Qué mejor regalo que llevarlo al Día del Niño a este gran concierto de Luis Ángel Jaramillo? Nos esperemos a Luis Ángel que va a salir por esas puertas en un momento. Y bueno, ahí lo tenemos a Luis Ángel Jaramillo que está llegando desde la Ciudad de México porque se va a presentar en Santa Cruz de la Sierra este jueves 12 de abril para brindar un concierto de primer nivel para toda la gente, para todos los niños y toda la familia que va a disfrutar de este gran concierto. Luis Ángel Jaramillo llega a Bolivia y miren, ahí lo tenemos acá a las terrazas, ya es gerente de marketing de Ciudad Indana que le está dando la bienvenida, lo tenemos a los mariachis y algunos medios de comunicación que se encuentran aquí. Pues los invito, va a estar muy padre, pues ya con mariachi en vivo y a todo color, baile, baile, pues nos la vamos a pasar muy bien. Luis, bienvenido a Bolivia, ¿cuáles son tus expectativas? Ya toda la gente de Bolivia Play está ansiosa por el concierto que vas a brindar en Ciudad de Indana. Sí, así es, yo más que contento por la invitación de acá de Bolivia y la verdad que me siento muy contento y muy emocionado. Y es el primer país que estás visitando después de lo que fue todo desde la película. Sí, así es, la verdad me siento muy contento de haber sido el primero. Bueno, invita a los señores de Bolivia Play que van a ir al concierto y van a disfrutar de tu show. Claro que sí, pues los invito a que vayan a mi show, va a estar muy padre el jueves, no se lo van a perder, va a estar muy padre. Seguidores de Bolivia Play, después de un exitoso concierto y una gira nacional muy importante, hoy nos toca despedir a Luis Ángel Gómez Jaramillo. Aquí me encuentro en el aeropuerto internacional Viru Viru. Me siento muy contento de ser mi primer país en donde canto, Bolivia, y me siento muy agradecido con Dios y con mi familia. Pudimos ver que en todas las ciudades como Cochabamba y La Paz te recibieron mucha gente, ¿no? Sí, así es y pues la verdad se siente mucha emoción, ¿no? Me siento inmerecido porque pues toda la gente llora y así como que me quedo con ganas de que se tomen una foto conmigo, pero pues también pensando en mí de que tengo que descansar y para darles un buen show como se merece. Claro, ¿cómo te sentís de que la gente te reciba así en multitud? ¿En algún momento pensaste que a tan poca edad que tienes mucha gente ya tenga esas ganas de tomarse una fotografía contigo? Y pues algunos dicen que sos el artista del momento. Siempre me imaginé que iba a ser un gran artista, pero nunca me imaginé que muy pronto y estoy logrando mis sueños. Muchas felicidades, un exitoso concierto de la mano de Concert Group. Así es, querido Diego, fue exitoso como lo dijiste. Él estuvo lleno en Santa Cruz, en Cochabamba y en La Paz y en Oruro también. La gente los recibió con mucho cariño, satisfechos y sobre todo felices porque Luis Ángel se lució en cada uno de los escenarios en los que estuvo. Y Concert Group tiene muchas más sorpresas, Luis Ángel volverá con nosotros, así que felices porque Bolivia tiene que estar expectante a este gran artista que está creciendo y felices de ir de la mano con él. Bueno, aquí la tenemos acá a la terraza, ya es gerente de marketing de Ciudad Indana. Ciudad Indana, Plaza Concert, fue el lugar perfecto para el exitoso concierto en Santa Cruz de la Sierra. Así es, querido Diego. La verdad que ahora podemos decir misión cumplida, ¿no? Todo lo que prometimos, todo lo dimos, fue un show espectacular el que se vivió la noche del 12 de abril, Día del Niño. Así que es por ello que, bueno, hemos decidido que Luis Ángel vuelva a Bolivia de la mano de Concert Group. Hay lugares donde se los está pidiendo el retorno, como ser Tarija, como ser Sucre, como ser Beni. Entonces son muchos los departamentos que ya están escribiéndonos a la página por qué no vinieron. Así que estén atentos porque ya daremos las fechas especiales y muy felices. Así que nosotros hemos traído también un pequeño detalle, un reconocimiento a Luis Ángel por haber sido el primer país, como él ha dicho, de gira luego de haber salido de lo que es México, ¿no? Así que eso se lleva de recuerdo y se lleva de recuerdo. Yo sé que muchas emociones, muchos corazones, ¿no? Porque es increíble el cariño que se le ha dado, ¿no? En Oruro, en La Paz, en Santa Cruz. Así que espérennos, estén muy atentos porque ya daremos a conocer, junto con Marian, lo que se viene de acá para adelante. Muchas felicidades, Luis. ¿Y cuál es el mensaje que le dejas a todos aquellos jóvenes que sueñan con la música y que quieren vivir este sueño también como tú lo estás logrando? Pues que sigan sus sueños, ¿no? Para mí no fue nada fácil, pero no es imposible. Hay que alcanzar nuestros sueños, hay que lucharle porque en esta vida no es nada fácil. Claro, estás cumpliendo tus sueños así como Miguel en la película Coco. Así es. Bueno, y nos dejamos con las espectaculares imágenes del gran concierto que se vivió en Plaza Cóncer Ciudad Indana de Luis Ángel Gómez Jaramillo. Sí, 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 sí. Te traigo el pensamiento con grande mi amor. Y yo intento de olvidarte cada día te extraño más. Y hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hace tiempo cuando yo te lo propuse. Y hoy soy aventurero, buenas noches. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero. Hoy soy aventurero, buenas noches y ahí nos vemos. Hoy soy aventurero,colorito. Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón, tu selva me tendrás Recuérdame, aunque quita que diga Recuérdame, mi guitarra y el llorar Tus brazos escos, recuérdame De verdad, muchísimas gracias También quiero agradecer a todas las abuelitas Porque todos tenemos una, muchas gracias Recuérdame, hoy me tengo que ver, mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón, mi selva me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque quita que diga Recuérdame, mi guitarra y el llorar Y ella con su triste canto te acompañará Hoy sé, su triste canto te acompañe, no llores por favor Yo soy paciente del Oncológico y estoy luchando contra el cáncer Y le traigo un presente de la escuelita de pediatría del Oncológico y del Grupo Abao No, muchas gracias Para vos, Luis Ángel, con muchísimo cariño El cariño que vos sentís hacia Santa Cruz Por haber elegido esta tierra, esta ciudad Para poder escuchar tu gira es retribuido con esto Mira lo que dice la firma Con mucho cariño de los niños del hospital ecológico Oncológico, no sé leer bien Y la escuela Introsplitaria Es que de tanto de irme a la escuela Perdón Y el Grupo Abao para Luis Ángel Gómez Tramillo, Santa Cruz, Bolivia De verdad, muchísimas gracias Un abrazo Gracias, gracias Ahí está, un abrazo Gracias, Luis Ángel, por tener ese corazón grande De verdad, muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Y hasta luego, que fue un honor Estar aquí con todos ustedes Con esta hermosa gente, de verdad Muchísimas gracias Yo me despido Con todas ustedes ¡El Río Santa Cruz! ¡Claro que sí! ¡Venga! Gracias Gracias, lujaje de Jaramillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!